Yo creo que lo importante es que el equipo siempre ha dado la sensación de que tiene corazón, que es lo que buscamos, un equipo que no se ha entregado en ningún momento, ha peleado hasta el final, nos hemos quedado un poquito cortos, pero bueno, orgullosos del trabajo realizado y contentos por la medalla. ¿Qué marcó ese punto de inflexión para entrar al tercer set, ganar, ganar el cuarto también y llegar vivos al quinto set? Yo creo que la fe en nuestras posibilidades, nosotros basamos mucho nuestro juego en el trabajo de equipo, eso es lo que nos hace fuertes, y el equipo ya te digo, se ha mantenido entero y simplemente Brasil ha bajado un poquito, se ha puesto nervioso, ha comenzado a cometer errores y eso nos ha dado la opción. En el quinto ya nos hemos quedado un poquito flojos, nos ha sacado la ventaja muy rápido y nos ha dado mucho tiempo para cambiar un marcador adverso como el que teníamos, pero han seguido peleando hasta el final, que es lo que siempre nos pedimos, por lo tanto te repito que la parte del orgullo sobre el trabajo realizado es lo que más destacaría de las sensaciones de este momento. Justamente mencionas esa ventaja rápida que saca Brasil, no sé si termina siendo esa la principal clave para sacar adelante el partido de quedarse ellos con el oro. Bueno, es que los quintos juegos son muy inciertos porque el tiempo es muy corto y al final, bueno, pues son muchos factores, ¿no? En la presión, los nervios, el equipo contrario, el cansancio, todo se junta y realmente te puede caer la moneda de los dos lados, ¿no? En este lado pues nos ha tocado la cruz a nosotros en esta ocasión, pero no importa, ya te digo, es lo que es el juego, nosotros lo aceptamos como lo que es, creo que Brasil es un justo campeón y ahora nosotros tendremos que seguir trabajando. Bueno, justamente, ¿qué le deja a este grupo de chicas de cara al futuro para cerrar? Pues grandes perspectivas, es decir, son el grupo de chicas que nosotros estamos trabajando para cambiar un poco las sensaciones del volej peruano en el futuro en el grupo de mayores y este grupo es parte importante de ese proyecto, por lo tanto, satisfacción, ahora tendremos que volver y seguir trabajando. ¡Gracias!